Martín Benito. Gracias, señor presidente. ¿Por qué la Junta de Castilla y León se niega sistemáticamente a poner en marcha un bono cultural para jóvenes? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señor Martín Benito, querido señor Martín Benito, la Junta de Castilla y León no contempla la puesta en marcha de una iniciativa como es el bono cultural, ya que nos genera una serie de dudas en torno al objeto, en torno a su financiación y en torno a su eficacia real. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Señor consejero, cada vez se va pareciendo usted más a San Pedro. Ya lo ha negado por tercera vez, así que cantará el gallo. Mire, su grupo y el Partido Popular se han negado sistemáticamente a poner en marcha el 1% cultural. Lo hicieron en el pleno de 4 de marzo de 2020. Lo volvieron a hacer hace unos días en la moción sobre políticas culturales de 6 de octubre. Y precisamente ha tenido que ser el Gobierno de España, quien sin competencias en la materia, porque las tiene transferidas a las comunidades autónomas, ha anunciado que va a poner en marcha un bono cultural para jóvenes en los próximos presupuestos del Estado. Y siempre es el Gobierno. Ocurre lo mismo en patrimonio cultural, en ayudas a las artes escénicas, en los planes de turismo. Es decir, el Gobierno de España financia y la Junta de Castilla y León se niega sistemáticamente a apoyar e incentivar la cultura. Esto parece, señor Ortega, el mundo al revés. En abril de 2020, usted anunció en una entrevista que iba a poner en marcha el 1%, perdón, iba a poner en marcha el bono cultural. Estábamos en pleno estado de alarma. Como pasaron tres meses y no hacía usted nada, yo le pregunté en el pleno de 21 de julio. Y usted me recordó, o mejor dicho, declaró lo que acaba de decir ahora mismo. Voy a recordar las palabras que son muy parecidas a las que ha dicho usted. Fue usted un poco más allá. No somos partidarios de ese bono cultural y no lo somos por las dificultades de gestión que conlleva y por el escaso éxito y las dudas que tenemos y que hemos visto donde se ha implantado diario de sesiones. ¿Qué ha pasado, señor consejero? Iba a ponerlo en marcha, luego ya no. ¿Qué pasó? Le presionó el Partido Popular, le presionó la todopoderosa Fundación Siglo, le presionaron los dos. Dígame usted qué pasó. ¿Quiere explicarnos por qué pasaron del no al sí y del sí al no? ¿Lo quiere explicar usted, señor consejero? Y es que de verdad no hay quien les entienda. Los ciudadanos y el sector cultural les entienden cada vez menos. Ni a usted, ni al señor Mañueco, ni a Ciudadanos, ni al Partido Popular. Bueno, al Partido Popular y al señor Mañueco sí, porque han demostrado antes de que llegaran ustedes que la cultura era la cenicienta de las consejerías. Ustedes vinieron para ratificar lo que ya todos sabíamos en Castilla y León, que la cultura, señor consejero, a usted y al PP les importa un bledo. Así de sencillo. Lo del Gobierno de España de poner en marcha el bono cultural es un acierto aplaudido por todo el sector del mundo cultural. Así ha sido reconocida y aplaudida esta medida, señor consejero. Por el contrario, a la Junta de Castilla y León, al señor Ortega y al señor Mañueco, ni están ni se le esperan. Gracias. Para un turno en dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, señor Martín Benito, vamos a hablar desde cuál es nuestra prioridad. En primer lugar, reforzar la programación cultural de calidad, lo que conlleva generar actividad en todos los sectores profesionales. En segundo lugar, facilitar el acceso a todos los ciudadanos, a todos los colectivos, independientemente de su edad, y generar, asimismo, nuevos públicos. En tercer lugar, establecer una política de tarifas que permita el disfrute al conjunto de los ciudadanos. Y en cuarto lugar, y como marco geográfico, nuestras principales ciudades, nuestro medio rural y el conjunto del territorio de Castilla y León. Y todo ello, señorías, bajo el paraguas ideológico de beneficiar con nuestra acción de gobierno a todos los ciudadanos de nuestra comunidad y a todos los sectores profesionales. Y este es nuestro bono cultural, señoría, la tan denostada programación cultural puesta en marcha desde la consejería para todos los públicos, independientemente de que el año que viene puedan votar o no. Miren, ustedes están elevando a categoría, una máxima que se acuñó en su momento, de que el dinero público tiene ideología. Efectivamente, tiene la ideología que ustedes hacen, señoría. Una ideología en la que los recursos los utilizan en función electoralista y en función de clave partidista. Porque no olvide, señoría, que los recursos son de todos y no se deben utilizar en función de gustos o intereses. Miren, ponen en marcha un bono cultural para aquellas personas que cumplan 18 años el año que viene. ¿En función de qué? ¿Por qué esa edad? ¿Por qué no una horquilla de edad? ¿Actúan en clave electoralista? ¿Acaso van a votar en las próximas elecciones, señoría? En una sociedad como la actual, tan tecnológica, no tendrán más dificultades, señoría, algunos grupos de edad, por ejemplo, los mayores de 65 años en acceder a la cultura, que aquellos ciudadanos entre 16 y 18 años. Pero esto no es, con todo, quizás, lo más importante. Dejan fuera de ese bono cultural a un sector tan importante para esta comunidad y para el resto de España como es el de la tauromaquia. Y mire, y lo hacen por motivos puramente ideológicos, que eso es lo más grave. Un sector que está reconocido patrimonio cultural por la legislación española en 2013, bien de interés cultural inmaterial por la legislación autonómica en 2014 y que, por lo tanto, señoría, merece ni más ni menos, sino el mismo trato que el resto de bienes patrimoniales reconocidos por la legislación. Pero en un grave ejercicio de irresponsabilidad, señoría, están haciendo dejación de funciones y perjudicando, y lo que es más grave, conscientemente, señoría, conscientemente, a un sector de las industrias culturales y creativas de la que usted se dice que es el CIC campeador, el Adaliz, aquí en esta comunidad. Y lo que es peor, señoría, no han movido ni un dedo para exigir y reclamar al Gobierno que rectifique y que lo incluya si ese bono cultural es tan bueno y tan importante como dicen ustedes. Esta es la visión, señoría, que tienen ustedes de la cultura, una visión parcial e ideológica. Así que, señoría, que Dios nos pille confesados, muy decepcionante en una persona como usted. Muchas gracias. Gracias.